de que la propiedad privada de los medios de producción pase a manos sociales significa administración social y no necesariamente administración estatal ahora ¿qué le interesa a los marxistas? ojalá a la larga aprendan a hacer la internacional porque a la larga va a ser obligatorio a la larga todos vamos a ser marxistas pero eso va a ser a la larga los marxistas tienen que acostumbrarse a que no son los únicos revolucionarios los marxistas no son toda la izquierda los marxistas no son ni siquiera los mejores de la izquierda porque mejor es para qué tenemos una súper buena teoría sobre el capitalismo súper buena les garantizo lo mejor sí lo hizo Marx una crítica al capitalismo impecable plenamente vigente es otra cosa bueno no tenemos la mejor teoría sobre género por ejemplo eso lo han hecho las feministas radicales por su cuenta no nos hemos sabido lidiar con el medio ambiente de una manera no demagógica eso lo han hecho los ecologistas por su cuenta los marxistas no son toda la izquierda ni deben serlo no la izquierda diversa que va a ser capaz de construir el comunismo va a tener a los marxistas como una fuerza importante ¿no es cierto? va a tener la doctrina de los marxistas como inspiración ¿no? pero los marxistas son una parte del asunto y lo que los marxistas creen es que se puede obtener una gran izquierda que tenga un horizonte común lo que necesitamos no es una línea correcta lo que necesitamos es un espíritu común lo que necesitamos no es un partido único lo que necesitamos es una red de opositores al sistema que tengan como objetivo estratégico el fin de la lucha de clase desde sus posiciones étnicas desde sus posiciones de género desde la posición propiamente marxista que tienen nosotros que habíamos heredado de Marx que se yo de Lenin etc. ¿se han puesto? entonces ya ahora en concreto ¿no? en concreto la revolución es un proceso en el cual cada objetivo reformista tiene que estar inscrito en un espíritu común ¿para qué quiere educación gratis? ¿para el ascenso de las capas medias? no quiero educación gratis porque en el fondo eso atenta contra los intereses del gran capital atenta a la manera en que está organizada el mundo y a la larga ¿no es cierto? en la sociedad comunista eso va a ser real ¿sí? ¿a quién quiere usted educación? porque nosotros creemos que los derechos económicos y sociales forman parte de la dignidad humana y eso es construir desde ya un pedacito de comunismo no estamos en el comunismo con eso pero el horizonte el espíritu es el que nos caracteriza ¿no es cierto? como anticapitalista como antiburocrático ahora el problema del saber ¿no es cierto? como legitimación es un grave problema por eso yo pongo énfasis en la educación técnico-profesional ¿sí? por eso creo que la función profesionalizante podría ser separada de la universidad es una de las principales críticas de la reforma del 68 pero la reforma del 68 no supo lidiar con este asunto ¿no? una de las críticas es que la universidad se había transformado en una universidad profesionalizante ahora es obligatorio o nos cagan a todos porque si ustedes pagan ¿no es cierto? 10 millones de pesos por educación que no les den el título ya sería una estafa ¿no? entonces estamos obligados pero en términos estratégicos ¿no? las profesiones los oficios deberían ser formados en un tipo de institución y el avance del saber el desarrollo del saber en otro tipo de institución ¿sí? desde ese punto de vista mi perspectiva como marxista es que deberíamos darle todo el acento a la educación técnico-profesional desprofesionalizar las universidades y al revés abrir una amplia cobertura de educación terciaria ¿no es cierto? y permanente además pues así es el desarrollo tecnológico ¿no? la educación permanente ¿no? en el ámbito técnico-profesional a todo el mundo no solo a los jóvenes a los trabajadores ¿no es cierto? en sus lugares de trabajo etcétera las instituciones de educación técnico-profesional deben permanecer en el tiempo uno cuando entra a estudiar técnico pesquero ¿no es cierto? estudia cuando joven sale pero después en el oficio ¿sí? tiene que seguir vinculado ¿no? a la institución que lo formó como profesional ¿por qué? porque las técnicas van aumentando ¿no es cierto? van progresando entonces tiene que haber un convenio permanente del sistema de educación superior con el sistema productivo ¿sí? y eso en el orden de los oficios él quería hacer una pregunta en un contexto nacional en que las diferencias de la calidad de educación básica y media son sustantivas y podemos ver que una propuesta del acceso donde las condiciones de seguridad social son entrar a la universidad lo que puede significar en el tema de la seguridad social triplicar la matrícula podría significar que claro se resuelve el problema de esa integración pero todos que tiene la PSU por una vez dentro de una universidad con altos estándares de calidad personas que no tuvieron una calidad de la educación que probablemente sí tuvieron aquellos que pudieron jugar establecimientos particulares o subvencionados puedan sostenerse ellos seguramente van a estar condenados mientras no se cambia la calidad de la educación básica a tener que endeudar a dichas instituciones de carácter privado que sí tienen el derecho de estar cobrando si triplicamos la matrícula vamos a tener esos alumnos dentro de universidades estatales no dentro de universidades privadas eso es un primer caso ahora a mí me parece que es un escándalo en este minuto que haya universidades privadas que tratan de retener a sus alumnos haciendo programas remediales de nivelación en primer o segundo año y que las universidades estatales no lo hagan lo que una manera ¿no es cierto? de ir nivelando es que las universidades del estado asuman como responsabilidad nivelar a los estudiantes que reciben para que el derecho de haber entrado a la universidad sea efectivo o sea para que no sea demagógico esto de que entran y después no pueden seguir es decir a mí me parece un escándalo que en la escuela de ingeniería de la universidad de Chile ¿no es cierto? el mazazo digamos el colador está instalado a nivel de primer semestre y segundo semestre ¿sí? es un escándalo porque convierte al derecho incluso de estudiantes relativamente privilegiados ¿no es cierto? lo convierte en algo relativamente demagógico porque los estudiantes tienen que por decirlo así sobre exigirse en virtud de una cuestión que en el fondo forma parte del interés del gremio de los ingenieros porque a los ingenieros no les interesa que salgan muchos ingenieros al mercado ¿se entiende? entonces la sobre exigencia es medio irracional ¿sí? lo que yo creo es que en la facultad de ingeniería debería triplicarse la matrícula y eso significa ¿no es cierto? que los profes que pueden rajar en cálculo ¿no es cierto? no van a poder hacerlo y van a tener muchos más alumnos en desventaja desde el punto de vista de los conocimientos y que la universidad tiene que asumir la responsabilidad temporal temporal de suplir lo que la enseñanza media no ha dado ¿sí? es necesario pero debe ser temporal porque nuestra apuesta estratégica es que los colegios básicos y medios mejor ¿cierto? entonces esos programas remediales deberían ser una exigencia del movimiento estudiante al interior de la universidad pública que la universidad privada no sé si se dan cuenta pero los dueños de la universidad del mar son los mismos dueños de la polar no sé si se enteraron de eso es un grupo económico que tiene una táctica que es bien terrible son los más pirañas de los piraños compran negocios los sobreexplotan y cuando están a punto de quebrar los venden entonces los compadres compraron la polar armaron este sistema de endeudamiento ¿no cierto? fraudulento y cuando el sistema estaba a punto de reventar vendieron ellos mismos vendieron las acciones ¿sí? y ahora las acciones valen la quinta parte bueno esa misma gente compró la universidad del mar y entonces ¿cuál es el negocio? el negocio es que haya primer año nomás porque con el primer año obtienen subvenciones del Estado y de ahí para arriba ya no les interesa y entonces no hay programas remediales no les interesa la retención de estudiantes ¿te das cuenta? en el primer año dejan endeudado a todo el mundo si la gente estudia dos o tres años quedan más endeudados todavía basta con eso es un escándalo ¿sígan? entonces que haya programas remediales para tratar de nivelar es un derecho de los estudiantes dado la herencia de la educación básica y media que nos ha delegado ¿sígan? ¿sí? él quiere hacer una pregunta ¿cuál es la opinión? puede decir lo que quiera sobre tres actores políticos o tres actores que tenían presidente de esta universidad que serían funcionarios profesores y estudiantes en el contexto de lo que hablamos en las universidades estatales hay un problema con los funcionarios hay un problema yo como no tengo problema en decir cosas impopulares las universidades estatales se han sobrecargado de funcionarios administrativos ¿sí? y entonces parte de la racionalización consiste en justamente triplicar la matrícula para que esos funcionarios administrativos tengan sentido las universidades privadas son administradas con la quinta parte de los funcionarios que tiene la universidad de Chile ¿sí? entonces ahí hay un problema de racionalización ¿sí? por otro lado las universidades estatales tienen que tener jornadas estables contratar profesores o jornadas estables tienen que terminar con el sistema de honorarios tienen que terminar con el sistema de bonos yo no sé esto secreto a voce entre los profes universitarios ¿no es cierto? si usted tiene una publicación easy la están pagando a 300 lucas en esta universidad a 500 lucas en la otra porque las publicaciones easy forman parte ¿no es cierto? del ranking de acreditación de la universidad ¿sí? y entonces los profes privilegian la investigación a corto plazo la investigación chabuyenta solo para publicar en la revista donde están habilitados para sacarse el bono ¿sí? en este momento ser profesor de la universidad de Chile es buen negocio porque la universidad de Chile es un aval ¿no es cierto? para obtener publicaciones para obtener fondos de investigación que la universidad privada no tiene entonces los sueldos de la universidad de Chile son relativamente bajos salvo en la facultad de economía y sin embargo el sistema de bonos el sistema de posgrado porque es un escándalo ¿no es cierto? es que un grupo de profes arma un posgrado y con la matrícula de posgrado se financia se subsidia a su propio sueldo a los convenios internacionales hicimos un convenio de la facultad de educación ¿no es cierto? de la universidad de Chile con la universidad del Valle en Colombia y entonces van los profesores allá vienen los profesores de acá ¿y en qué consiste el convenio? el convenio consiste en que todas las platas que pagan los colombianos van a parar los bolsillos de los profesores de los profesores sin pasar por la Contraloría General de la República sin pasar por el presupuesto de la universidad hay que terminar con eso ahí el rector de la de Alberto Gustavo Montes puso el problema y un problema que hay que agitar al interior de las universidades estatales el lucro dentro de las propias universidades estatales el lucro dentro de las propias universidades estatales las fundaciones a través de las cuales ¿no es cierto? la universidad contrata ¿no es cierto? asesorías ¿ya? y las asesorías las hacen ¿no es cierto? empresas externas pero esas empresas externas están formadas por profesores de la propia universidad y entonces se pagan a través de la universidad a través de una de una fundación o una asesoría se complementan el sueldo ¿sí? se hacen operaciones de triangulación ¿no es cierto? con sociedades relacionadas y esas platas no es porque el gran tema allí ¿no es cierto? es que las universidades tienen mucha burocracia con la Contraloría General de la República se salta en la burocracia triangulando su propio sueldo con sociedades relacionadas ¿sí? no tenemos para que vean aquí sí país de oportunistas el Consejo de Rectores presentó una petición ¿sí? el segundo punto de la petición que le hacían al Ministro de Educación es que se permita que las universidades estatales se puedan endeudar directamente en el extranjero es decir que la Universidad de Chile pueda pedir un crédito al Banco Mundial por mil millones de dólares por 500 millones de dólares pregunta ¿y con qué van a pagar el endeudamiento que tengan en el extranjero? no se sepan ¿cuánta es la gravedad del problema? los rectores piden que haya financiamiento directo del extranjero ¿sí? la universidad produce algo no, pues lo van a pagar con la escolaridad cuando la escolaridad no alcance le van a pedir la plata al gobierno la capacidad de endeudamiento directo de las universidades estatales con el extranjero es una forma mula fraudulenta de aumentar la deuda extrema no más de usar a las universidades como una manera de endeudar al país con la banca internacional ¿por qué? porque las universidades no van a poder pagar y van a tener que pagar el Estado y entonces de repente vamos a encontrar ¿no es cierto? que la banca está súper interesada en prestarle mil millones de dólares a la Universidad de Chile ¿sí? ¿y por qué? porque saben que la universidad no la va a pagar o saben que la va a tener que pagar el Estado entonces hay que impedir que las universidades se endeuden directamente con el extranjero que es el Estado el que tiene que poner el financiamiento no las universidades las que tienen que buscarse el financiamiento en la banca internacional como si fueran una empresa como unicorrión ¿se dan cuenta? entonces sobre los profesores como actor bueno pongámosle el tema pongámosle el tema ¿por qué no pelean por subirse el sueldo en vez de ganarse bonos? ¿sí? ¿por qué no pelean por tener jornadas estables en vez de ser profesores taxis? ¿sí? en eso los profesores universitarios ¿no? no estamos en general haciendo los lesos ¿por qué sí? porque hemos aprendido a acomodarnos a este sistema no sé de empleo precario ¿no? y sobre y autoexigencia máxima ahora bueno los estudiantes tan buenas intenciones que tienen los estudiantes yo hijos míos jóvenes todos muchachos futuros de la patria ¿sí? no sean idealistas el idealismo es un gran enemigo de la revolución porque los más idealistas son los candidatos ideales a la desilusión el reverso del idealismo es me dejaron solo los dirigentes se corrompieron el movimiento se dividió el otro no era tan consecuente ya no una carrera general ¿por qué no es más consecuente por el otro que nadie puede cumplir? no los que eran comunistas del 73 siguen siendo comunistas hoy día ¿no? los que eran ultra izquierdistas del 73 hoy día son secretarios general de gobierno mientras más ultras eran más amarillos resultaron hay que desconfiar del idealismo ético yo siempre lo digo de esta manera no había que ser el che no había que ser el che había que ser fidel había que quedarse ensuciarse las manos durante 40 años hasta que quedara la cagada eso era lo que había que hacer quedarse y ensuciarse las manos el que dice yo he participado en este movimiento y tengo las manos limpias quiere decir que no ha hecho nada que ensuciarse las manos hay que ser capaz de negociar cuando haya que negociar hay que ser capaz de retroceder cuando haya que retroceder y hay que ir a instalar incluso la barricada cuando haya que avanzar el idealismo ético bueno esto es una universidad católica lo inventaron los católicos por algo será han administrado la humanidad durante dos mil años con bastante éxito lo que queremos no es ser los buenos no somos los buenos nosotros somos los malos para que ustedes saben el potente, el culento, el grandioso decía yo no vengo aquí a poner la paz si no la espada si hasta él lo decía ¿por qué no lo vamos a decir nosotros? creo que tienen una paciencia infinita les agradezco que me hayan invitado ¡Aplausos! ¡Aplausos!